Ahora me gustaría tocar la canción Yo el idiota y canta Rabito Yo la mujer que en la noche ronda en mis sueños Digo que hoy, por hoy ya no tengo más nada Basta en mi corazón que dice mi corazón Yo quería mostrarte las cosas de un modo distinto Yo quería gritar hacia el cielo ayúdame Cristo Yo quería fingir el cariño que no tengo más nada Basta en mi corazón que dice mi corazón Y yo no soy como el día yo he de la idiota Basta en mi corazón que no parte de mi corazón Yo soy quien te deja Basta en mi corazón que no tengo más nada Basta en mi corazón 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 Gracias.